Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video para mi canal de capítulo 9 de Pokémon Ultra Sol Torneo, lo que continuamos y ahora nos tocaría pelear contra el Caudan Antes de ir a pelear contra el Caudan, quiero hacer el equipo que va a pelear contra el Caudan ¿Por qué? Porque el momento donde vamos a perder más Pokémon va a ser contra gente tocha Y el Caudan es una persona muy fuerte, por lo cual en este caso debemos llevar un equipo contra su equipo La pregunta es, ¿de qué tipo serán sus Pokémon? Lo he mirado, son de tipo lucha Tenemos que dar un equipo que sea full volador En este caso, uff, normal volador lo podemos llevar Porque el elemento normal me hace un counter Yo creo que en este caso deberíamos de llevar a Oricorio ¿Por quién? Agua, vale, fuego En este caso yo creo que deberíamos de llevar un equipo full Full contra tipo lucha Porque si llevamos un equipo full contra tipo lucha Lo vamos a llevar bastante bien Vale Vale, y por ejemplo, este que es tipo, uff, es liada Es liada por una razón Porque el tipo hada le quita por dos Pero el tipo bicho, eh, eh, no O sea, por lo cual os puede reventar a Cutiefly muy fácilmente Vamos a llevar este Lógicamente ¿Por quién? Yo creo que en este caso Mankey no debería ir Porque... No va a hacer nada Con persecución no va a hacer nada Y con golpe karate lo mismo Un Psyduck Confusión, confusión Bastante bien Hipnosis Vale, vale Fantasma veneno Sinestro volador Eléctrico volador Y veneno volador Este no lo vamos a llevar Y yo creo que este equipo es el adecuado para poder pelear contra él En mi opinión, o sea Voy a meter dos al 16 Porque he visto y creo que ya no queda nada más que hacer Ninguna pelea más Vale Es que más que nada hay que tener cuidado Porque nos quitan un Pokémon Un ataque tipo eléctrico, tío O un tipo volador Tipo un ala metal Air afilado Te lo firmo, te lo firmo Air afilado es bastante buena Encima es especial Que en este caso yo tengo más ataque especial No lo sabía El air afilado va a ser bastante top en este sentido Al menos para Oricorio Que no es mal Pokémon Pero tampoco creo que dure mucho mi equipo Lo vamos a llevar sobre todo para el Cajuna También es verdad Que si perdemos a Oricorio No, no me duele Sin tranente Voy a mirar un momento Sí El Cajuna es nivel 16 Sí No, no lo estamos liando Relevo Uf, relevo creo que voy a ir de puta madre Cambia el puesto con un convillero Y le pasa los cambios de característica ¿Y esto qué hace? Poniendo su potencia de ataque Vamos a quitarle el refuerzo Porque si no me ha metido nada Es como un tuya mía No sé cómo se llama Un quick draw No sé cómo se llama Vale Al 16 Ahí de acá al 16 Hidropulso Puff Bows 60 y especial Y yo también tengo ataque especial Vale 18 Vale En este caso físico 40 o esto 2 a 5 2 Son 36 Y estos son 40 De 2 a 5 O sea No pierdo mucho Sinceramente vamos a quitar el arañazo Vale Hidropulso No la leímos Porque como te da la mano rápida Se me la lía Y al 16 Vale Y Gasly al 16 Que Gasly aquí me puede venir bien Por una razón Ya están todos al 16 Gasly me puede venir bien Porque tiene creo que confusión O O hipnosis Una de dos Vale Vamos a ir ya a hablar con el Cajuna Chicos O sea Mi meta ahora mismo Es no perder a ningún Pokémon Ni uno Y diréis ¿Por qué? Porque coño se me muere Y no vuelvo a utilizarlo Es de lógica pura No quiero perder a ninguno Están todos curados ¿No? Vale Vamos a poner los objetos Que eso es muy importante Vale Despertar No vale Potencia ligeramente los Pokémon Los movimientos súper eficaces Vale Tinta experto Se lo vamos a meter a A Murkrow Que sirve para huir Frensenosa Potencia los Refuerzos de los movimientos De tipo veneno Se lo vamos a dar A Zubat Buceo Ball Nido Ball Garra rápida Garra rápida Que permite al Pokémon Que le lleva a atacar A veces el primero Vale En este caso ¿Qué me conviene Atacar el primero? Oricorio Oricorio me conviene No he mirado Si es más rápido o no Pero lógicamente Tampoco tengo muchos Mierda Mierda Joder No quería gastar Nada Tío Voy a hacer que volver Tío Que puto asco A no ser que lo matemos De un golpe A ver que tiene Por que tenga tipo lucha Un ratatá Un ratatá De Arola Vale Yo creo que podemos llegar Oh vale Lo matamos de un golpe Vale Vamos a meterle picotazo Vale El enemigo debilitado Gracias Vale Ya no te ajunto Eres demasiado fuerte Que mono el niño Vale Es que tenemos que tener Planteado bien la jugada Tenemos un equipo Mira Suerte hemos tenido Que nos has ido todos voladores Que si no Tengo unas ganas Que no veas de veros Ah no Se me gustaron tu cucu Y son retrasados Tengo unas ganas Que no veas de veros Luchar a ti y a tus Pokémon En cuerpo y alma Especialmente ahora Que ya has superado La primera prueba Y mar Si Ya no he sentido ahora Pero aún así Puedo ver que has hecho Algo increíble Mag ¿Por qué le pongo Como si fuera un Mook? Caudan El cajón ML ML Es realmente fuerte Es un entrenador muy hábil Que sabe sacar el máximo A los Pokémon de tipo lucha Creo que lo mejor sería Que tu equipo Practicar movimientos De tipo volador y psíquico Que es lo que tengo Vamos Yo creo que no muere ni uno No sé que Pokémon tiene Eso no lo he mirado Solo sé que es de tipo lucha Lo que me preocupa a mí ahora Es que me saque un Pokémon De tipo Lucha Y siniestro O lucha o agua ¿Me entiendes? Porque No, no En realidad no me preocupa Tipo planta Hace daño Al volador ¿No? Vale Vamos a Vamos a posicionar todo Primero Garra rápida Vamos a ver los datos ¿Quiere ser el que más Ataque especial? Vale El que El que pega más fuerte De este equipo Es Oricorio Yo creo que con Oricorio Podríamos tanquearnosla Y la defensa Hostia Pues ahora mismo Mi mejor Pokémon es Oricorio ¿O no? Oricorio es mi mejor Pokémon Ahora mismo O sea Estoy tonto Mi mejor Pokémon Ahora mismo es Oricorio Hostia Pero no me lo esperaba Deja de baile Permite copiar inmediatamente Cualquier movimiento de baile Que haya usado Otro Pokémon presente En el combate Vale Este tiene La normalestar Z Vale Oricorio Tengo un ¿Hasta qué punto Me arrenta meterle A Oricorio esto? No Yo creo que Oricorio Oricorio Se han estanqueado Oricorio es top Vale Muy bien Enhorabuena Has conseguido superar La prueba De la cueva Sotobosque Supongo que ahora Que harás enfrentar Al Cajuna ¿Estás listo Aymar? ¿Y tu Pokémon Oricorio? ¿Está también? No, todavía no No, no Porque tengo De algunos otros Pokémon Que me ha pasado Que estoy en el combate Me peta el juego Y no puedo guardar Vamos a guardar ahora Porque me conozco el juego Y como se le cruza el cabri Y me peta el juego Me enfada Estoy listo Cajuna Oricorio, tío Oricorio te va a hacer Un crochet de dado ¿Qué ganas tenía De ver esto? ¿Qué es esto? Ah, es verdad Que es lucha Lógicamente tienes Pues es de sumo Os esperaba Permitid que vuelva A presentarme Como es debido Ante los intrépidos Nuevas aventureros Del recorrido insular No lo podía leer Soy Caudan El Cajuna De la isla MLML Lo de los nombres Nosotros está bien Resta una única cosa Tras haber completado Todas las pruebas De la isla El combate Contra el Cajuna También conocido Como la gran prueba Demuestra que realmente Eres merecedor De haber recibido La piedra brillante De manos de Tapu Koko Me importa una mierda Tapu Koko Empleate a fondo Junto a tu Oricorio Y el resto de tu equipo Pokémon Yo no pienso Tantarme con Chiquitas Que comience la gran prueba Ha llegado la hora De secar a relucir Los músculos De mis huevos No ponía Pokémon Por favor Vale Por favor O sea Si perdemos a uno Que no es Oricorio O sea Ahora me arrepiento De haber dicho Que es una mierda Oricorio Ahora mismo Es el que mejor estadísticas Tiene de mi equipo Matchup Matchup Es bueno O sea Es bueno Porque Es lucha básico Al ser lucha básico Yo lo mato De un Air afilado ¿No? De un aire afilado Lo debería matar ¿Vale? Focke Energía De puta madre Chicos Ya está El primer Pokémon Muerto Focke Energía Soy más rápido que tú Soy más rápido que tú Cajuna rata Cajuna ratón Eres un rata Eres el freaking Que utilizaba las pociones Por favor Un crítico Ah Vale Vale He ganado O sea He ganado El primero De los tres Pokémon Que tiene Vale Ya está Él hace un counter Completamente Golpe crítico El macho penemigo Se ha debilitado Vale Oricorio Vale Makujita Makujita Lucha normal Vale Seguimos Vale Air afilado Debería reventarle Pero es que Debería reventarle Sorpresa No Banana No No retrocedas Vale Garra rápida Vamos De una De una Ya está Lo hemos reventado Empujón Tipo lucha No me afecta De puta madre No me va a retroceder ¿No? Vale Air afilado Garra rápida Vale La garra rápida Está funcionando Tal y como queríamos De puta madre Eh Tácticas mentales El último Es el que me preocupa No sé quien tiene Entiendo que sea el más fuerte Krawau Krabrawler Krabrawler Es tipo lucha Era el cangrejo ¿No? Si es el cangrejo No sé si es tipo lucha O tipo lucha agua Lo único bueno Es de que Logicamente El agua no es muy efectivo Contra el rayo Por lo cual Seguimos ganando elemento Vale Oricorio ahora mismo Se puede hacer El MVP El solo Si se carga Con aire afilado A Krabrawler No 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 ¿Qué iba a hacer? Ah vale Tipo normal No No me gusta No me gusta Tipo Vale Ráfaga demoledora Por favor Por favor No falles No falles No falles Hostia Persecución No Vale No falles No me falles Esta No me la puedes fallar Oricorio no me la falles Vamos Cállate viejito Por qué ¿Por qué me estoy pagando tanto? No hemos No he muerto ninguno Tío Me siento listo Por primera vez en mi vida Tío Por primera vez en mi vida Me siento listo Oh Muy buen trabajo Hemos ganado Cajuna Chicos Samos Lionel Andrés Missy Cuchitini Oh El resultado Que cabía esperar De la magnífica unión Entre Un gran entrenador Y un gran equipo Pokémon Coco Entiendo que ese es Tapu Coco ¿No? Oh Y Tapu Coco Está de acuerdo Hmm Parece que Tapu Coco Está Tapu Coco Está deseando que te hagas más fuerte Para ponerte a prueba Él mismo Toma este cristal Z Con él podrás prestarles Tu fuerza a tus Pokémon Vale Entonces ahora tenemos ya Dos cristales Z Hola El de lucha para Monkey El de lucha para Monkey Vaya locura El de lucha para Monkey ¿Va a ser una locura? Una pregunta ¿Solo se puede llevar un cristal Z? O No sé Es que no sé las normas No entiendo ¿Cómo va esto? Has obtenido Lizastal Z Metes lo que acabas de obtener Bolsillo de cristales Z Aymar Presta atención Por hacer poder Z de tipo lucha Has de mover los brazos De este modo Fíjate bien En el movimiento de caderas Es muy importante Caderita Caderita Tu madre me derrita Muy bien Aymar Solo me queda Felicitarte por haber Completado Todas las pruebas Del recorrido MLML De forma sobresaliente Con este sello Todos los Pokémon De hasta nivel 35 Te obedecerán Sin rechistar Incluso los que hayas recibido Mediante intercambios Que no podemos ver algo No significa que no exista Así como la luna Se esconde durante el día Y el sol Se duerme Durante la noche Hay muchas cosas Que pasan desapercibidas A pesar de estar ahí Piensa que en todo esto Durante tu recorrido insular Hay una gran cantidad De cosas Que los humanos Y los Pokémon No percibimos Pero que están presentes En nuestras vidas a diario Estoy convencido De que algún día Volverás a encontrarte Con Tapu Goko Gracias Vale ¡Tau! Este es Tauros ¿No? Sí ¡Tau! ¡Anda! Pero sí es Tauros Se me ocurre Se me ocurre algo ¿Nos van a dar las monturas? ¿En serio? Se me ocurre algo ¿Qué te parece Poder cablagar En lomos de Tauros? ¿En serio? ¿Nos van a dar las monturas? De puta madre Se me hace mucho más fácil así A mí me gustaría Que él también pudiera disfrutar Del recorrido insular ¡Tau! Venga Aymar Vamos a darle A darte un equipo Para que puedas montar ¿Me ha dado el equipo? Eso sí No recuerdo Cómo se hacía Lo del busca monturas O sea No sé cómo iba Sé que había más de una montura ¿Te subes? Vale Voy a montarme A ver cómo es montar El mundo es bastante diferente Cuando lo ves a lomos de un Tauros ¿No te parece? Verás Aymar Aquí en Alola Hay pokémons Que nos dejan montar sobre ellos Y así podemos aprovechar Su fuerza Bueno Voy a explicarte Cómo funciona el objeto Que te acabo de entregar El busca monturas Es un dispositivo Que permite llamar a un pokémon Para que te ayude En tu aventura Según el manual Pulse el botón Y Para activar el busca monturas Y el botón B Para que Tauros cargue Y el autón de un jinete Es la ropa que necesitas Para ponerte Para poder montar En un pokémon Llévalo a trotar Por ahí En tus viajes Por Alola Y seguro que os haréis Grandes amigos Si usas el busca monturas El pokémon Al que hayas llamado Vendrá Estés donde estés Excepto que esté en un volcán Y me esté muriendo Vale Vamos a probarlo Enhorabuena Imar Desde que nos vimos En aquella ocasión En la escuela Entradores No has cesado De mejorar Da gusto verte Es impresionante Que hayas podido ganar Sin usar el poder Z Ah Se me olvidaba Comentarte algo No sé si has oído hablar Del fotoclub de Alola Pero allí puedes Sacarte una fotografía De recuerdo Lo puedes encontrar En Ciudad Jaolin Jaolin Donde te puedes plantar En un visto y no visto Sin montarse Atolomos de tu Tauros En cualquier caso Buena suerte En tu recorrido solar Y que tengas un futuro Lleno de éxitos Vale Entonces que tengo que hacer ahora Oye Que tal si des una huerta Por un mele meleado En lomos de Tauros Esa roca enorme Que está en la mitad De la ruta 1 Ya no te será un estorbo Vale No sé dónde está esa roca Pero vamos a ir a por ella Venga Voy a darte un regalillo Yo también Has obtenido Falso tortazo Falso tortazo Si no me equivoco Era un ataque Que si o si Obligaba A quedarse A un PS de vida Por lo cual Falso tortazo Para cazar pokémons Está de puta madre Falso tortazo No debilita ningún enemigo Sino que lo deja A un PS Por lo que es un momento Ideal para capturar pokémons Dale caña Y ve completando La Rotom Dex Nos va a venir bien Porque nos cargamos A mitad de los pokémons Anda ve a contarlo a tu madre Lo que ha salido airoso Del enfrentamiento Contra el Caudan Que seguro que se alegró un montón Pásate por el puerto De Ciudad Howling Cuando hayas terminado Si te pasas Por Ciudad Howling Asegúrate Howling Asegúrate Ir Tanto al centro comercial Como al fotoclub Dalola Que es lo último Gosh Es lo que dijo Liam antes En el fotoclub Dalola Puedes hacerte una foto Para comemorar Que has superado La gran prueba ¿No? Que buena idea ¿Y tú Tilo? ¿También irás a hacerte Una foto comemorativa Cuando hayas superado La gran prueba? Jeje Claro que sí Pero antes de nada Tendré que esforzarme Contra mi ello Quiero decir El Cajuna Ahora le toca a Tilo Para ganar el Cajuna Os estáis haciendo La mar de fuertes Tengo curiosidad Por saber hasta donde llegaréis En fin Yo tengo que ir a preparar el yate ¿Vienes conmigo Y me echas un cable Lilia? Vale 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 Y Y Y este Unlo Voy a matar Alguien Vale Esta aquí arriba No es ruta uno ¿No? Este es por lo Lilia Vale Vale ¿Esto ya qué es? Esto ya no sé qué es Esto es ruta 3 también Sí Esto No No quiero pelear No quiero pelear Adiós No quiero pelear Vale No sé dónde está esa roca Que ha dicho Mierda Me ha pillado un niño Me ha pillado un niño Tío Enseguida el niño Me puede parar Tío ¿Qué derecho tiene el niño Para pararme? El joven Luis Te desafío Luis Lo siento mucho Pero creo que A tu Caterpie Lo voy a pisar Sin querer No sé por qué me da Vale Creo que no me tiene que hacer Subir de nivel Más que todo un PS Me duele un mogollón Vale Muerto Caterpie Debilitado Y no creo que me dé Puntos de experiencia Vale 6 O sea No me subes de nivel De puta madre Vale ¿Dónde está esa piedra Que me ha dicho El abuelo ese? Otro niño Tío Están aquí Tío Son unos ratillas Son unos ratillas Son unos ratillas ¿Qué coño he dicho? Vale Un Incae Un Incae Me lo mató De dos golpes O de uno incluso Si estará a nivel 6 Sí Ahí la ha filado Muerto Es que estás a nivel 6 Es que estás en nivel 6 O sea Te mató un golpe Vale Me sale a cazar dentro de la montura Vale Un Wingull Vaya mierda Aquí encima no puedo cazarlo Pero ya tengo a mi Psyduck Yo con mi Psyduck Soy feliz Vale Otro Pokémon que sale para cazar Un Slowpoke Es que un Slowpoke Sinceramente No es tontería Es muy bueno Es que encima es Slowking Y encima es Slow... Es tocho O sea No es malo Y otro más Voy a comprar Repelente y Samansal A este paso Y otro Slowpoke Aquí lo regalan Vale Vamos a buscar por la izquierda Entonces Vale Lo primero Vamos a curar el equipo Y vamos a poner otra vez El equipo Titular La pregunta es La pregunta es sencilla ¿Dejamos a Oricorio Como Pokémon titular? ¿O lo cambiamos? ¿Por qué ahora mismo En cuanto a stats? Sinceramente Si lo vemos desde una Desde una parte esta El que más pega ahora mismo Es Oricorio Vale O sea A Sida que lo tenemos que llevar Porque es único de tipo agua Pero por ejemplo Azumad no lo vamos a llevar O sea Azumad no hace nada El que sí que querría igual llevar En este caso Sería a Murkrow Murkrow y Oricorio Quitamos a este Y metemos Y metemos a Monkey La pregunta es ¿A Eganz lo metemos? Es que yo a Eganz no le veo Dentro del equipo Así que por ahora Se queda así Vale Vamos a meterle No, 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 no Ah, vale Nos hace un tutorial Que guapo Pues si se me olvida Vale Bolsa Vamos a meterle El El Z cristal Vale Lo vamos a utilizar Con monkey Lógicamente Ah, pues soltemos poner A quien queramos Hostia, es locura Vale Vale Ah, no Vamos a ¿Vos sabéis qué vamos a hacer ya? Vamos a aprovechar Vamos a comprar super balls Entiendo que nos dejarás Comprar super balls Amable señor, ¿no? Vale Sí, no Super balls 30 Vale No, no No me ayudas en nada más, señor Y ahora Pues no veo la roca Sinceramente, chicos Vamos a dar toda la vuelta Wow, pues ir en el toro Va mucho más rápido Oh, como de rápido, tío Oh, hay un match Qué bonito es Hola, entrenador Veo que tienes una super balls Z En el fotoclub tal Hola ¿Puedes posar frente a la cámara? Ah, sí, no me contesto Vida No me interesa Lo siento Lo siento, pero no La sesión fotográfica Me vas a comer la polla, niña Pokémon Pokémon yo creo Ibaraliten Composición Así de frente Comenzar Vale Esto va a improvisar, sinceramente ¿Vale? Esta, esta me gusta Sí, esta la quiero Finalizar sesión Ya está Ya tengo una buena Wow, no es tan tán Ya te voy a hacer un regalo Para que puedas ver Tus fotos siempre que quieras Álbum de fotos De puta madre También tengo con la mala La mala calidad Que tiene Sinceramente Vale A mí no me interesa esto Esto es relleno del juego Pero bueno Gracias a Rotom A medida que viajes por Arola Podrás hacer más fotos Más fondos para tus fotos Aprovecha el recorrido insular Para ir llenando Tu álbum de fotos Entre prueba y prueba Vale De puta madre ¿Y ahora dónde tenemos que ir? ¡Eh, Aymar! Ya lo habrá Como me pide a pelear Otra me va a dar pelea ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Ya la ha evolucionado ¿Qué tal? Te has hecho muchas fotos Con Oricorio Seguro que salís genial ¡Ea! Ahora nos toca viajar Al próximo destino A Cala No perdamos el tiempo ¿Tú no te cheques una foto? Se me... Sé que me tiraré Una eternidad Para asegurarme De que Darkrix Sería lo mejor posible Porque no me obliga a pelear Que tiene más nivel que yo, tío Tiene 18 El mínimo de nivel Vale ¿Qué tal Aymar, Tilo? He venido a deciros Que el yate ya está listo Anda Profesor Kukui El caso es que Después de ver al Mantine De la playa Big Way Me apetecía surfear A esta cala Eh, Marta Apuntas Quiero ver cómo te manejas Eh, vamos a surfear El yate Prefiero el yate Pero a mí me apetece Horrores Subirme al Mantine Y no lo digo Porque el yate El profesor Este hecho Unos zorros Pero bueno, tío De todas formas ¿Por qué no? Viajar junto A los poquemos También forma parte Del recorrido insular Así que podría ser Bonidad Montar en un Mantine Claro Pues a la A Cala Te espero en la playa Big Web De la ruta 2 De la ruta 2 Aymar Vale Ahí ya no podemos ir a No podemos, eh No podemos montar en Mantine Porque montar en Mantine Ya entra dentro De la semana 2 De juego Por lo cual Eso tengo que esperar A la semana que viene Para poder empezar Ya El transcurso De la semana 2 Que va a ser A Cala completo Entiendo Eso lo ver Lógicamente No lo vais a notar Porque voy a subir Los vídeos de tal manera Que no se note Las semanas Intentar Vale Esto Lo cierto es que Me gusta abrirte Un favor Aymar Dime Verás Es que quiero devolver A Nibuli Y a su hogar Como ya te comenté Me salvó Cuando corría Un grave peligro Y creo agradecérselo Hay muchas cosas Que no puedo hacer Yo sola Porque no soy entrenadora Por eso Si no te importa Me gustaría Que me echases una mano Sé que es mucho pedir No tienes por qué hacerlo Si no te apetece Te ayudaré Le voy a decir Muchas gracias No te imaginas Lo mucho que me alegra Oírte decir eso No sabría qué hacer Si no En ese caso Nos vemos en la siguiente Isla Kosh Vale En principio Creo que ya no puedo cazar En más En más zonas Así que Como tal No queda mucho Ya Vale Hay un policía Espérate ¿Qué es esto? Ciudad Ciudad Jaoli Puerto Pam 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 Ah vale Estos están aquí Nosotros tenemos que ir En Mantine Pam 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 Pros Pam No Vale Pues chicos Hasta que el capítulo todo hay Y el siguiente Capítulo no vendrá Hasta que pase la semana Como siempre en la descripción tendréis todas mis redes sociales Puedes darle a like y suscribiros para apoyar mi contenido Y la campeta para no perderos nada Os quiero y hasta la próxima Agur